Tengo un deseo, compadre, que hoy se lo quiero contar Es que extraño tanto al viejo, que no lo puedo olvidar Me parece que lo veo, paso lento regresar Reflexión hoy no es imposible, porque en el cielo él está ¿Qué sueño sería si volviera el tiempo, el que a su lado supe disfrutar? Tan solo un momento, abrazar a mi viejo, junto a mis hermanos volvería a cantar Desde que no está mi viejo, mi vida ya no es igual Tanto extraño sus consejos, y su manera de actuar Hoy me aferro a su recuerdo, que hace mi piel es crepar Y me arrincono en silencio, muchas veces a llorar ¿Qué sueño sería si volviera el tiempo, el que a su lado supe disfrutar? Tan solo un momento, abrazar a mi viejo, junto a mis hermanos volvería a cantar Compadre Carmelo Vila, a los barrosos le pasó De perder a un ser querido, como lo he perdido yo Hermano Gramajo viva, recuérdelo con honor Porque esos viejos puyano, se los ha llevado Dios ¿Qué sueño sería si volviera el tiempo, el que a su lado supe disfrutar? Tan solo un momento, abrazar a mi viejo, junto a mis hermanos volvería a cantar ¡Adiós, al verlo! Gracias.